de la nube de polvo del Sahara. Muchísimas gracias, muy buenas noches. La nube de polvo del Sahara ha empezado a debilitarse, pero todavía algunas partículas van a permanecer por lo menos 24 horas más sobre la República Dominicana y es por eso que las lluvias van a estar limitadas y controladas por este fenómeno atmosférico, por lo menos hasta el lunes en la noche, ya que a partir del martes tendremos la cercanía de una vaguada que vendrá acompañada de un sistema frontal que no llegará directamente a esta República Dominicana, pero la vaguada sí estará aportando lluvias desde el martes en gran parte del territorio dominicano. Mientras tanto, el polvo del Sahara ha tornado el firmamento brumoso en muchas localidades del sur, sureste, también hacia la región del Cibao y hacia el norte, pero en algunas localidades se han desarrollado algunas precipitaciones por el tránsito de una onda tropical que ya empieza a alejarse de nuestra zona de pronóstico. Hay otra onda tropical que se acerca al mar Caribe y por lo tanto, también en las próximas 24 horas estaría incidiendo en el panorama meteorológico nacional. No obstante, las lluvias serán limitadas y estarían concentradas únicamente en el transcurso de la tarde y también parte de la noche. La sensación térmica va a seguir por las próximas 24 horas calurosas en el transcurso de la media mañana hasta la media tarde, pero en las noches y en las madrugadas el ambiente ya ha empezado a refrescarse, sobre todo hacia la región del Cibao y hacia los sistemas montañosos de la cordillera central. Así va a seguir el panorama meteorológico durante los próximos días. Y en cuanto a la temporada ciclónica, hay un sistema de baja presión muy distante al norte de la región del Caribe en el Océano Atlántico Norte que está siendo vigilado por la posibilidad de que en los próximos días pueda encontrar condiciones para convertirse en una depresión o posiblemente en una tormenta tropical. No es amenaza para República Dominicana.